¡Hola, Joseph! Hoy día tengo un costumbre para comprar Bueno, Joseph se compró ese, se lo va a estar midiendo, se lo va a estar probando ahorita Y vamos a ver cómo se ve mi... ¡Ah, wow! Es una mask, ¿no? Sí, es una mask Ok, pues Joseph se lo va a poner Sí, Joseph todavía no sabe cuál se va a poner, apenas se está viendo qué disfraz se va a poner Tal vez sea otro, el mero día de Halloween, no sabemos porque todavía vamos a ir a ver a otras tiendas, ¿verdad? Sí Ok Ok Vamos a ver qué disfraz se va a poner Ella se mira muy bien Vamos a poner esto en el lugar Ok Se saca por arriba, ajá Sácalo por arriba, eso Lo despegas de atrás, corazón Ok, ahora lo sacas Todavía no están salidos los pies Sácale los pies para arriba Si ves ahí atrás los pies, eso es mero Ándale El otro todavía está por ahí Porque sí está grande, ¿ves? Que sí está grande A ver, póntelo por encima Súbelo hasta arriba Más para arriba Para ver hasta dónde llega de los pies Para ver hasta dónde llega de los pies ¡Guau! Se me hace que se te va a quedar muy grande, ¿no? Ok A ver, vamos ahora a medírtelo A ver qué tal Hasta que salga el pie Hasta que salga el pie Ahí está Ok, primero saca el pie Y luego lo subes Porque si no, no va a funcionar Eso Ahora sí Oh, guau Ok, a ver, volteate Oh, mira, tiene muchos mazos Y de ahí atrás se pega Solamente se pega A ver, mi amor Yo te lo voy a acomodar Esto aquí tiene para pegarse Eso es simplemente lo que vamos a hacer No, me veo como Hulk Es pegarlo Y así quedó yo Oh, guau Muchos mazos Me veo como Hulk I know Ay, qué hermoso se mira mi niño Ok, ahora Take the L En otro video Vamos a estar haciendo un video Donde Joseph me va a enseñar Los pasos de Fortnite ¿Qué te parece? Sí, vamos a hacer un hat Y vamos a poner los nombres de las danzas Y es va a ser un poco chiquito Creo que vas a saber ¿Estás listo? Sí ¿Estás listo? Ok And we're also gonna do a video That we're gonna make ABC letters Alright And then around the house Then we will put the name of the alphabet goes Then we go there like M and then Minecraft Ok And A Ok, ahora la mask Oh, yeah How did this feel about this thing? Oh Oh, wow Este me encanta ¿Qué piensas tú? No Se me parece que ese sería un muy buen disfraz para usar, ¿verdad? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Te queda bien? ¿Qué hermoso se ve usted, mi amor? ¿Cuál otro sabes? Rey de pony ¿Qué más? Yo necesito aprender a hacer el floss, yo todavía no sé cómo hacerlo ¿No? ¿No sabes? No No ¿Vale? ¿Estás listo? Bueno, ahora te estoy grabando ¿Qué te parece si me enseñas en otro video? Ok, ¿cómo es que yo lo hago y luego ves cómo lo hago? Sí Ya se está cansando Ok, ahorita vamos a ir a la tienda y vamos a ver qué hacemos afuera Ya, porque como es más que no te deja, ¿verdad? Ok, bye mi amor Gracias por enseñarnos tu primer disfraz Todavía no sabes cuál vas a usar, pero vamos a ir viendo, ¿ok? Ok Bye 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 Bye